Estamos aquí en Consuelo Consuelo San Pedro 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡En el bloque 30! ¡La 30 Tiri! ¡aiaiaiai! ¡Gracias! 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 ¡Denewag! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Estaba con la hombra vadiziao! ¡Estaba con la hombra vadidiao! ¡Ahora vas a cruzar! ¡Vamos a ir por el viento! ¡Vamos a poner un ándemán! ¡Gracias por mi mal! ¡Ah! ¡Avila! ¡Felio! ¡Felio! ¡Apadrino! 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 ¡Dale Barbie! ¡Apadrino! ¡Oh! ¡Mira! ¡Dale Barbie! ¡Dale Barbie! ¡Presenta! ¡Dos mil veintitulos! ¡Rompiendo! ¡Aquilito! ¡Apadrino! ¡Socomo Hinojano! ¡Del amido! ¡No hayكلas! ¡No haymalas! ¡No haymalas! ¡No haymalas! ¡No hay malas! ¡No hay malas! ¡No lo cortes Orlandín! ¡No lo cortes! ¡No lo cortes! ¡Uy! ¡No haysigh massa! ¡Dale Orlandín! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 W Fanцию Fundo ¡Gracias! ¡Pero bueno! Se cae San Pedro ¡Se cae San Pedro! Se cae San Pedro ¡Se cae San Pedro! Estamos aquí San Pedro Estamos aquí en San Pedro Ahora vamos por la casa Una... ¡FueronSP! Layer allá ¡Pero venga confía Roman-opeste mar-pese! siempre que lo hagan así va a ser el aceptado el campo el presentador nuevo de aquí la izquierda con mi madre espalda más a la defa en el novio madre ¡Voy! La para el movimiento entero el rey de esperemos sin criminal en esta campeonatropia ¡Voy! ¡Es rompiendo, es rompiendo, es rompiendo! ¡Es rompiendo, es rompiendo! ¡Aquí están! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡19�elmerato! ¡Suscríbete! ¡N tape jiwa! ¡Name, señor! ¡Mate! 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 ¿Tú fuiste? ¿Tú estás sumando viejo? ¿Tú estás sumando? ¿Qué se me fina eso? ¿Tú estás sumando? ¿Tú estás sumando? ¿Tú vas para él? ¡Basador de la Pamba! ¡Basador de la Pamba! ¡Andela él! ¡Basador de la Pamba! ¿Quién? ¡No, yo va aquí en el passieren. ¿Para qué? ¡Eh! ¡Basador! ¡As vamos por el poder mío donde está! ¡Morremos criminales! ¡No juntos! Para la fama que va, es para el chaval de la fama Está sumando Está sumando, y mucho, y mucho ¿De dónde está la cadena que le robaron? No está malo, no está malo, ahí está la cadena señores Lo que están diciendo es que le quitaron la cadena Está sumando Está sumando Vamos la hija Oye, maldita sea No le venda hielo a los pincuinos Oye, no le venda hielo a los pincuinos El muchacho no te la compró Oye, no le venda hielo a los pincuinos En San Pedro, y a nivel nacional Se va a bailar con cero machete En los agarados No vale como una UCI No vale como una UCI Oye No lo cortes 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 Tú estás rápido Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Se van las mujeres a las que nos vamos para el baño Hasta Santa Fe y luego para el baño Ay Rompe Rompe Estamos rompiendo Estamos aquí Donde, alejate ya Oye, criminal en la tierra Dios en el cielo Y criminal en la tierra No, no, no